Por supuesto, entiendo yo. Yo contemplo las cosas de otra manera. Yo entiendo como, llevo aquí 40 años y sé lo que es esto, pero yo entiendo las cosas de otra manera. Vosotros lo veis desde una perspectiva, el público, mucha gente, porque el público cuando hablamos de la gente, seguro que Mel está respaldado por muchísimos aficionados, no por todos, ni le van a condenar todos ni le van a reforzar todos. Yo creo que hablamos a veces generalizando y no es así. Yo entiendo las cosas de otra manera. Yo entiendo en el trabajo, entiendo que tengo que tratar de hacer las cosas bien, tengo que convencer a los jugadores, tengo muchas cosas que trabajar y que mejorar y eso es lo que tratamos de hacer cada día. Luego están los resultados. Yo no voy a conseguir ganar solamente porque quiera ganar. Yo voy a llegar a ganar haciendo bien las cosas. Los deseos van muy alejados de las realidades muchas veces. Entonces uno se crea expectativas desmesuradas anticipadamente cuando en realidad no tienes ningún dato objetivo para plantearte esos objetivos que te marcas. Ganar todos los partidos o ganar. El Depor es un equipo que puede ser como el nuestro, exactamente igual, más o menos. Tiene su historia, tiene sus jugadores y ha conformado un equipo con los jugadores con un entrenador y trata de encontrar su camino y de hacer las cosas bien como todos. A unos les gustará más, otros menos. Pero pensar que Mel o cualquier entrenador pueda estar condicionado por el resultado porque hay gente que dice que hay que ganar porque sí, pues yo creo en el trabajo. Y el trabajo a veces, el esfuerzo a veces no tiene recompensa, desgraciadamente. Pero por eso lo que trato de verdad es de mantener una línea de rendimiento estable, de juego, de que mis futbolistas no jueguen hoy bien y mañana mal y pasado bien y mañana otra vez mal, sino de que mantengamos una línea de rendimiento estable, hacer bien las cosas. Creo que es importantísimo en nuestro caso que todo el mundo esté convencido de lo que hacemos para seguir haciéndolo porque hemos decidido un camino y ese es el que vamos a seguir, como otros deciden otros caminos que también les puede valer o no les puede valer. Aquí, ya lo he dicho alguna vez, lleváis reclamando durante muchísimos años cosas que no llegan. Y ahora, pues nosotros acabamos nosotros elegir una manera de hacer las cosas y vamos a ver si disponemos de la manera más relajada y sin la tensión que a veces provocan los resultados, podemos seguir trabajando con tranquilidad para progresar y mejorar esa propuesta. digamos, realmente, jugador por jugador, el Depor tiene un grandísimo equipo, pero jugadores extraordinarios, en todas las posiciones además. Tiene arriba velocidad, tiene inteligencia, tiene bandas con desborde, hábiles, con desequilibrio, tiene centrocampistas de calidad y contundentes y serios también en el trabajo defensivo, muy firmes. Los laterales están, a mí me gustan mucho los dos, y los centrales tienen buena salida de balón, van bien. O sea, es un equipo, en cuanto a jugadores, que a mí me gusta mucho. Es un equipo muy a tener en cuenta desde luego. Desde luego no va a ser absolutamente fácil.